Con más de 40 equipos y en dos categorías, se desarrolla el torneo en la Comuna 7, cancha de la Polipolvo. Estamos con el torneo masculino, categoría abierta, con la participación de 20 equipos en la categoría profesional que llamamos acá, y 20 equipos en la categoría de la B, también los equipos de la B están acá participando. Así avanza la tabla general en la liga y el torneo de este sector. Vamos en la quinta fecha y la liga la va encabezando el equipo de Zarzal, o sea el Atlético Nacional. El equipo en la B va el conjunto del 9 de abril encabezando con el equipo de Dream Team, que es el Atlético Quindío. La programación se da en este escenario deportivo los fines de semana. Aquí tenemos partidos los que es lunes, miércoles y viernes, y sábado y domingo todo el día. El domingo sí empieza a las 8 y 30 de la mañana, todo el día, hasta es la hora que mismo que todavía estamos aquí. Torneo competitivo es lo que se ha visto hasta el momento en el desarrollo de la quinta fecha. Primero que todo tenemos que reconocer que este es un buen escenario, un escenario donde nosotros como amigos venimos a participar y a compartir cada fin de semana, y bueno, es uno de los torneos más emblemáticos de la ciudad y muy competitivo, un torneo donde nos damos el privilegio de participar y de estar como amigos. La verdad nos ha ido muy bien a pesar de que vamos en la cuarta, quinta fecha. El torneo se convierte cada día en un espacio deportivo para compartir en torno al minifútbol.